hola amigos de los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy voy a enseñar cómo hacer bizcocho rojo casero espero que os guste es mi receta antigua de los libros que yo tengo y lo voy a probar y lo he probado y sé que funciona y lo voy a aplicar lo que hay que decir siempre que lo casero es bueno pero no es tan eficaz como lo último que hay como el último vídeo que enseñe de bizcocho de bizcocho con el beta caroteno es la casa cantina y el carotí es el caro fin perdón materiales que utilizaremos materiales perdón alimento con el rebolacha en tiras o en rodadas pimentón dulces rabanilla roja la vemos aquí levadura de cerveza ajo en polvo orégano y magdalena completamente casero con todo esto todo el mundo tiene en casa primero que haremos cogeremos las remolachas en tiras vaya o en rodadas y la pondremos al horno a menos de 100 grados para que quede una así lo ve lo escucharemos lo ve queda una especie de snack y la rabanilla igual le he cogido que sea rabanilla negra es como ésta está todo hecho por mí en lo he arneado además que os lo puedo enseñar que está bueno que está bueno me gusta está muy bueno que los paro llega un gusto que ya como hicimos mi bizcocho casero con la levadura faltan los 8 cereales que dije que era opcional pues empezamos primero primero que utilizamos necesitamos una cucharilla no de las grandes soperas no porque estos son para unos 100 gramos de producto siempre tenemos que hacer lo que siempre haremos lo que necesitemos ni más ni menos porque lo suyo es haciéndolo cada vez mejor esto no necesita nada esto se le hace solo lo ven y rayaduras ni nada aquí nos vamos 4 magdalenas os lo diré para 100 gramos de producto ahí lo picamos bien y esta también y esta también ahora como ya expliqué la pasta casera que lo pondré al final del vídeo en vez de una cucharada sopera una de orégano que es muy buena es antihepático muy bueno el orégano un fungicida como la un porgo le echamos una cucharadita levadura de cerveza dos cucharaditas de proteínas puras más bacterias beneficiosas dos cucharaditas de las pequeñas y a lo importante os explicaré por qué esto esto es betacaroteno puro y duro por eso mirad con lo morado que tiene lo veis igual que el rámano igual que el pimentón esto es betacaroteno casero completamente por cierto un saludo a Héctor de Chile que fue la que me lo dijo también y de verdad que lo probé hace tiempo y me fue lo untamos aquí lo veis los dos lo haremos una harina y cuando se lo comas esto le meto un colorante rojo increíble con remolacha y con rábano negro rábano rojo perdón lo trituramos muy bien en un mortero con un molinillo también como se puede o con lo que tengamos lo veis como queda la masa quedado muy finito cuatro cucharadas echamos aquí y ahora pimentón dulce donde tengamos todo el mundo otras dos cucharadas hemos echado cuatro digamos sería dos de remolacha dos de rábano y dos de pimentón ahí y ahora movemos cerramos y agitamos y mira cómo queda rojo 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 con cosas naturales lo vemos ahí además se lo comen bien hidrato de carbono completamente casero y ecológico súper barato lo podemos hacer todo y ahora se lo vamos a echar lo rojo y aquí ya que los dos mien aquí se los usamos los rojos aquí se los usamos los rojos estos son los primeros los timbrales de Goyán de este año que tengo varios y mirad cómo queda muy bien se lo ponemos aquí y le da un tono rojo muy muy bueno y un tono rojo como siempre digo estos caseros los ponemos rojos muy rojos pero nunca en la tonalidad como pastas profesionales y si tenéis buena cría llevo aquí unos 17 timbrados aquí llevo dos robos pero mi otro voladero que tengo además tengo ya saltado dos nueve robos pues espero que si tenéis alguna duda algún comentario ponerlo aquí debajo en los comentarios hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo del timbrado hasta otra amigo del youtube hasta luego